Las estafas están en aumento y pueden ocurrir en cualquier lugar, incluyendo las calles, donde los automovilistas son un blanco fácil. Una usuaria de TikTok relató cómo su esposo casi cae en una estafa mientras conducía por periférico en Naucalpao. El modus operandi es simple. Un conductor avisa a otro sobre un supuesto problema con su vehículo, como una llanta vereada. Esto le ocurrió al esposo de la usuaria, quien fue alertado dos veces sobre su llanta. Preocupado, se orilló y un hombre se acercó para ofrecerle llevarlo a un taller. Afortunadamente, el esposo decidió llevar a su auto a la agencia, donde un mecánico le advirtió que esta es una nueva estafa común en la zona, donde los delincuentes pueden robar piezas del auto o incluso asaltar al conductor. El video ha generado muchas reacciones, con usuarios compartiendo sus propias experiencias y aconsejando no detenerse ni bajar del auto en situaciones similares. Gracias por ver el video.